Bien amigos, 21 horas y 58 minutos, 21 horas y 58 minutos vamos en esta punta política a presentarles a Leandro Escaso, padre Leandro Escaso, hijo, que son los responsables técnicos del Instituto Ideas, que si bien es un instituto partidario, sectorial de Unión y Cambio, a través de lo que fue a lo largo de la noche, seguimos varios y consultamos a varios y justamente finalmente los números que manejó el Instituto Ideas se confirmó en los hechos a través de las urnas y fundamentalmente hoy cuando terminó el escrutinio definitivo. Pablo Braganza, que es el responsable de la oficina electoral de Maldonado, obviamente que es la voz de la corte electoral en esta mesa, para poder repasar los números, gracias a los tres por acompañarnos, un poco para repasar y clarificar los números que quizá muchos los tengan claros, pero quizás otros no y clarifiquémoslo en definitiva. Una aclaración, todavía no está confirmado en las bancas porque lo que está terminado es el escrutinio departamental, no el nacional y se necesita terminar todo el resto, perdón, el escrutinio departamental en otros departamentos, queda Montevideo, queda Canelones y quedan varios más todavía. Claro, y muchos se preguntarán, a raíz de eso Leandro, y qué tiene que ver, si está terminado el departamento de Maldonado, qué puede influir lo que pueda pasar en otros departamentos del país. Sí, tendrá que ver y creo que ahí viene uno de los puntos claves de las confusiones que muchas veces se pueden plantear a nivel del electorado en cada uno de los departamentos, que son divisiones territoriales que en la ley electoral, si bien están consideradas, la ley electoral lo que quiere es que el voto ciudadano a nivel del país, por lema, esté representado en la Cámara de Representantes. Es decir, cuál es lo que es lo fundamental para ser diputado, el lema que lo lleva a la Cámara de Representantes. Es decir, la ley electoral, que es una ley de 1925, con algunas formas, Braganza es más ducho en la materia, que tiene un componente de Maldonado muy importante, el que la formula es un diputado de Maldonado, un diputado vallista, un diputado ingeniero Máximo Altí, tiene esa prioridad, la representación de los lemas dentro del Parlamento. Y luego tiene sí la asignación territorial. De todas formas, todo haría indicar con un altísimo margen, o mínimo, mejor dicho, margen de error, que no se modificaría por el resto del escrutinio definitivo en el país, las cinco bancas que hoy, muchas de ellas por proyección, se están determinando. Es decir, aquí tenemos las bancas de Diego Echeverría, de Eduardo Antenini del Frente Amplio, Echeverría del Partido Nacional, de Rodrigo Blas del Partido Nacional, de Sebastián Calde, Cabildo Abierto, y de Germán Cardoso, del Partido Colorado. Esa es nuestra proyección. Esa es nuestra proyección, y probablemente Braganza sea mucho más cauto y nos diga que las que se podrán asignar por cociente entero sean dos. Bien, ahí ya entramos en tema de cociente entero. Otra complicación más para el televidente. Ya lo mezclamos con lo que puede pasar en el resto del país y puede influir. Sí, sí. ¿No? Es la etapa, Guillermo, en la cual se empiezan a complicar las cosas. Primero, buenas noches. Lo que tenemos en este preciso momento son finalizados todos los escrutinios departamentales del país, como decía Leandro, salvo, naturalmente, Montevideo, que se estima que martes, a más tardar miércoles, estaría terminando, Canelones, y estaría terminando mañana sábado, Colonia y 33. Los demás están concluidos y ya la información está en la página web, entre los cuales concluyó esta mañana el estudio de los 1.267 votos observados de Maldonado. Por consiguiente, la cifra definitiva, al igual que esos otros departamentos, ya está en la web disponible en la web de la Corte para todos los ciudadanos. Bien, pero lo que está claro es que a Maldonado le corresponden 5 bancas, esas 5 las va a tener y son los nombres que hemos manejado por lo que es el cociente entero y lo que es la clara proyección. Si quieren, ya ponemos, Julio, la primera placa para clarificar este escrutinio definitivo. Bien, ahí tenemos todos los partidos políticos. Rápidamente, podemos repasar. El Frente Amplio obtuvo, a ver, ayúdenme un poquito con la vista, 30 y... 36.800... 37.496. 37.496. 37.496, correcto. Que es el 29.11. El Partido Nacional, 47.339, que es el 36.75. El Partido Colorado, 15.281, que es el 11.86. Luego el Partido Independiente, 1.437 votos, es el 1.12. Votó por encima, bajo, pero por encima del promedio nacional. Asamblea Popular, 737 votos, es un 0.57. El Partido de los Trabajadores, 61 votos, un 0.05%. El Partido Ecologista Radical Intransigente, 2.782. El PRI, ese es un dato que vamos a hablar, porque obtuvo una banca, la primera banca que obtiene en el Parlamento Nacional. Y aquí, en Maldonado, se refleja con 2.16, que también está por encima del promedio nacional. El Partido de la Gente, 1.221 votos, un 0.95%. El Partido Verde Animalista, 1.437, es un 1.12. Por encima también del promedio nacional. El Partido Digital, 413, es un 0.32. Cabildo Abierto, 15.751, tercer lugar general, con 12.23%. Bueno, sobres con el voto de... Solo con la papeleta del sí, 869. No quiso votar a ningún partido político, pero optó por el plebiscito constitucional, que estaba marcando un 0.67%. Votos en blanco, el total fueron 1.458, 1.13. Sobres con hojas anuladas, en su totalidad, 2.534, que es 1.97. Bueno, votos observados, anulados, 2. Suma de los votos emitidos, ahí lo tenemos, 122.527. Ahí está el 100% de los votos, a esos votos hay que sumarle los votos al lema, y ahí tenemos la cifra definitiva. Bien. Haría falta un hostalmólogo para que le diera la ciencia, la firmara para la libreta de conducir, porque verdaderamente... Lo tengo bastante lejos. Bien, 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 por eso, digo, verdaderamente... Bien, o sea, mi vista y su ojo no están fallando por ahora. Bien, ahora, ¿qué está significando esto en números con respecto, por ejemplo, a la elección de 5 años atrás? Al 2014, donde en esa oportunidad el Frente Amplio había obtenido 5.000 votos por encima del Partido Nacional para hablar de los primeros dos lugares que arrojan estas elecciones nacionales. Pablo. Bueno, en realidad, por ahí eso es un análisis para algún politólogo, para algún sociólogo... Lo que vamos a tener más adelante, en el próximo viernes. ...más que para nosotros. Lo que sí se refleja, naturalmente, en el padrón de habilitados de Maldonado, es lo que en alguna ocasión hablamos, que es un crecimiento formidable en comparación con otros departamentos, y que, bueno, permitía, de cierta manera, lo que a veces decimos, atornillar estas bancas, que sería difícil que se la pudiera robar algún otro departamento. Las expresiones robar, los cocientes, bueno, son de la jerga de la legislación electoral y de los cálculos. Pero, bueno, Maldonado va a tener una representación parlamentaria importante, lo que indicaría. En realidad, lo que va a hacer la Junta Electoral... Menor a la actual. Menor a la actual, es cierto, es cierto. Lo que va a hacer la Junta Electoral ahora, el paso que le queda es adjudicar por cociente entero, que es lo que hace, es una adjudicación, un cargo al Partido Nacional y otro al Partido Frente Amplio, y después las demás bancas, digamos, corresponde la adjudicación por parte de la Corte Electoral. Bien. Vayamos, Julio, a la segunda placa, vamos partido por partido, en este caso, al partido que obtuvo el triunfo, que es el Partido Nacional, y ahí podemos desglosar, me parece interesante para la gente, que fue a sufragar y cómo salió su lista. La lista 20, de Martín Gualde, obtuvo 5.012 votos, un 10.67%. La lista 22, justamente del doctor Diego Echeverría, 17.361, un 36.96%. La lista 23, que encabezaba Rodrigo Blas, 15.580, está marcando 33.17%. La 252, 321 votos, 0.68%, la 8.80%, 6.108%, Adolfo Varela, con la candidatura o el Senado de Sartori, 6.108, 13% de los votos. La 1.7484, con 1.03%, la 2.004, de Alianza Nacional, el Senado de Jorge de la Arrañaga, 2.110, 4.49%. Ahí tienen la suma total de votos a las hojas, que indica que el Partido Nacional obtuvo esos 46.976, más los votos adjudicados al EMA, que fueron 363, el número redondo, entonces, es 47.339 votos para el Partido Nacional. Leandro, algún comentario del voto del Partido Nacional y de estos porcentajes. Que aquí, lo que le daríamos el pie para que... Complementense para la mejor información de la audiencia, ¿no? Lo que primero tenemos que comenzar, y aquí por eso no involucro a Abraganza, es los votos nacionales. ¿Por qué los votos a nivel nacional del lema Partido Nacional, ya que fue el que empezamos? Porque eso es lo que determina los votos nacionales de todo el país para el Partido Nacional, son los que determinan la cantidad de diputados que se le van a asignar al Partido Nacional. Entonces, en esta proyección que nosotros tenemos, bueno, el Partido Nacional, y esto es clave en esta hipótesis de trabajo que vamos a estar desarrollando esta noche, el Partido Nacional tendría 30 diputados, con el Frente Amplio con 42 diputados, el Partido Colorado con 13 diputados, Cabildo Abierto con 11, Peri con un diputado, Partido de la Gente con uno, y Partido Independiente con uno. Esa es la hipótesis inicial a nivel nacional, porque ahí es donde tiene que comenzar el cálculo. Entonces, sobre la base de que el Partido Nacional tiene 30 diputados, y aquí bajamos luego al departamento de Maldonado, y por cociente entero, es decir, de las 5 bancas que Maldonado tiene adjudicados, con los 47 mil y tantos votos que estabas haciendo referencia que tuvo el Partido Nacional, la Junta Electoral le asignaría en forma directa una banca, que sería por cociente entero lo que podría, y aquí vamos a usar la terminología en general, se utiliza pagar, ¿cierto? El cociente entero es lo que en esa legislación electoral se habla, podría estar asignando la Junta Electoral de aquí de Maldonado, es decir, este proceso terminaría aquí en Maldonado con la asignación directa a una banca para el Partido Nacional. O sea, abriendo el lema Partido Nacional de la misma forma que tú lo acabas de hacer y explicar a los oyentes, la lista 22 tiene un diputado. Bien. ¿Y el resto? ¿Y por qué entonces la segunda banca para el Partido Nacional? Muchos se preguntarán, ya que es un hecho que Rodrigo Blas también va a ser proclamado diputado. Bueno, ahí hay que empezar a asignar esos 30 diputados a nivel nacional que tiene el Partido Nacional, o sea, de la elección hay que sumar... No hay cansa el cociente entero en primer lugar para asignárselo en el departamento de Maldonado. Ah, no, no. Entonces hay que salir a juntar todos los votos a nivel nacional de todos los partidos, de todos los lemas, y eso hay que hacer la suma y calcular cuánto le corresponde a cada partido, como él dijo. Tenemos 30 diputados y hay que empezar a asignarlos a partir en todo el país, esos 30 diputados. O sea, hay asignaciones directas, como si hubo una acá, pero en Montevideo habrían 9, creo que son, y así se van haciendo en distintos departamentos, esos cocientes enteros que hay en cada uno. Al finalizar eso... El Partido Nacional estaría asignando 18 diputados. De los 30 originales, 18 los asigna en los diferentes departamentos por cociente entero. Es decir, aquí Braganza no habla, estas son proyecciones. Y el cociente entero, Pablo, porque estamos hablando y la gente dice, bueno, cociente, cociente entero, ¿qué es el cociente entero? A ver, ¿y cómo surge ese cociente entero? Es el valor de la banca que la pagan en el departamento. Bien, en función de los votos totales. De los votos obtenidos, exacto. Bien, y eso nos da, ¿qué cociente para Maldonado? No lo sé, es Moria en este momento. Alrededor de 25.000 votos. Alrededor de 25.000 votos. Y repetimos entonces que el Partido Nacional, volvemos a la placa, Julio, por favor. Entonces, con 47.700 y algo que tenía el Partido Nacional, paga uno. 47.300. Ahí está. Perfecto. Y queda con un resto muy alto para competir a nivel nacional, por esa otra obra. El resto es la terminología usual. Lo que la ley dice es con un cociente decreciente, con un cociente alto. ¿Por qué? Esos mismos 47.339 votos del Partido Nacional, en vez de mirarlos en forma unitaria, decimos, no, ya tenemos un diputado asignado, dividimos entre dos. Y ese es el cociente con el que el Partido Nacional queda en el departamento de Maldonado para capturar de alguna manera o que se le asigne un determinado diputado. Vamos a la segunda placa, en este caso al Frente Amplio, ¿no es así? Para ver cuál ha sido el resultado por listas. Y aquí sí las sorpresas que decíamos, ¿no? Porque tenemos un total de votos para el Frente Amplio de 36.496, está 10.000 votos en números redondos por debajo del Partido Nacional y recordemos que en el 2014 el Frente Amplio había ganado por 5, o sea que, bueno, ahí hay 15.000 votos que se han revertido a favor del Partido Nacional. Y aquí vemos rápidamente la lista 49, la lista 77, la lista 90 que es Partido Socialista, la 205, la 567, la 609 que obtiene, acá sí vamos a pararnos, 7.250 votos, 19.65% que es la banca justamente que obtiene el Frente Amplio aquí en Maldonado que pertenece al Movimiento de Participación Popular y que cuyo titular de esa lista es Eduardo Antonini que en instantes estará con nosotros. La lista 711 de Sendik, ahí vemos los votos que obtuvo, 236, la lista 800, la 871, la 890, la 982, la 1618, acá sí, vamos a pararnos nuevamente, la 1813, 6.964 votos, un 18.88%, y acá estamos hablando quizá de la primera gran sorpresa que se dio en el departamento de Maldonado que es la pérdida de la banca de Darío Pérez que hubiera obtenido su sexta banca consecutiva en lo que va de su carrera política, algo inigualable en el departamento, ¿no? pero sin duda que estos votos no le alcanzaron y ahora lo vamos a explicar o no le estarían alcanzando, según fuente del Frente Amplio ya esto es definitivo según información que obtuvimos en Montevideo, pero Darío Pérez que ya había obtenido un primer lugar en la elección interna pero por debajo de lo que esperaba, aquí estos votos están por debajo de los 7.250 del movimiento de participación popular seguimos también con la 1968, la 2603, la 3592, la 5271, la 8008, la 99.000 de Michelini, 835 votos acá nos vamos también a parar un poquito, la 78.8135, esto es la lista justamente que encabezaba Oscar de los Santos, actual diputado, que acompañaba el Senado de Mario Vergara obtiene 4.790 votos, un 12.98% por debajo del MVP, por debajo de Cabildo Abierto acá vamos a la 11.808, también nos vamos a parar, es el Partido Comunista que obtiene 4.004 votos, 10.85% y acá venimos con esta lista con mucho número que es la 1-9-4-6-2-1-2-1, esta es la lista que encabezaba o que encabezó la escribana y ex intendenta Susana Pereira acompañando el Senado de Danilo Astori con Susana Hernández, perdón, Susana Hernández, 3.523 votos, 9.55, la suma de votos de hojas más el total de los votos adjudicados al lema, llegamos a esa cifra total para el Frente Amplio de 37.498 votos, hemos hablado incluso en estas horas con Susana Hernández, hemos hablado con Oscar de los Santos, hemos hablado con los allegados a Darío Pérez, bueno, y hemos podido conversar algunos minutos telefónicamente en una obviamente conversación informal pero privada sobre estos resultados que bueno, que muchos obviamente se han visto sorprendidos, pero es una larga carrera política de estos dirigentes, fundamentalmente de Oscar de los Santos y de Darío Pérez y hemos tenido esas conversaciones y esperemos que lo tengamos públicamente para saber cuál es también la opinión de ellos. Frente Amplio. Frente Amplio, el mismo trabajo analítico desde el total de diputados del país, 42 diputados, perfecto, entonces aquí en Maldonado la Junta Electoral en base a cociente entero va a poder asignar un diputado al lema Frente Amplio. Abriendo la interna del Frente Amplio, y no con tan buena vista como Lucich, que lo felicito nuevamente, digo porque nos pasó los números de lista de... Ahí entramos y a qué lista buscamos, la que tenga la mayor cantidad de votos, 609, y es la que tiene la mayor cantidad de votos y la Junta Electoral le va a asignar dentro del lema Frente Amplio a la lista 609 del diputado, por cociente entero, designación directa. Pablo, ¿algún comentario más? No, la Junta Electoral en esta ocasión lo que le corresponde es la asignación de estas bancas por cociente entero, como lo estábamos hablando, que es en este caso el doctor Echavarría por el Partido Nacional y el señor Antonini por el Frente Amplio, y lo que va a hacer después, acto seguido, es la adjudicación y proclamación, que está dentro del ámbito de su competencia, de la nueva Junta Electoral que regirá para el próximo periodo, donde son tres bancas para el lema Partido Nacional y dos bancas para el lema Partido Frente Amplio. Bien, rápidamente pasamos ahora a la tercera placa, esta vez del tercer partido, también la segunda gran sorpresa, ¿no? Que Cabilo Abierto, un partido nuevo, haya... Perdón, vamos a cambiar, está la del Partido Colorado, por favor Julio, pongamos la de Cabilo Abierto, que fue, ahí está, gracias, el tercer lugar en orden decreciente, obviamente, y aquí Cabilo Abierto, la lista 102 que encabezaba Sebastián Cal, obtiene 8.479 votos, un 54.07 de todo el partido Cabildo Abierto, la 456, 2067 del señor Olivera, 13.18, la 1923 del señor Barrabino, 5.135 con 32.75%, recordemos que Barrabino había ganado la interna de Cabildo Abierto, ahora la lista 102, junto a otras listas que habían participado también en la interna, lo vamos a hablar con el propio Cal dentro de un rato, bueno, obtuvo ahí nada menos que más del 50% de Cabilo Abierto, que ha sido la sensación a nivel nacional, y los votos del Partido Cabildo Abierto, el total, fueron de 15.751, superando entonces al Partido Colorado colocándose en tercer lugar, y según hace indicar todas las proyecciones, estaría justamente adjudicándose una de las cinco bancas aquí en Maldonado. ¿Algún comentario? En el paso este no puede asignarla todavía, y lo otro importante es, no importa tampoco el orden entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto del tercer y cuarto lugar, porque esos son bancas nacionales, depende del lema, pero sin duda para ordenarlo, para el televidente, para el maldonadense decir, bueno, ¿quién salió primero, segundo, tercero y cuarto? Más allá que luego lo que estipula la ley pueda haber un cambio, justamente elegimos este orden. En este caso se va a asignar antes la de Cabilo Abierto, y luego posteriormente se va la de Partido Colorado. Y además no deja de ser un hecho político que Cabilo Abierto, Partido Nuevo, obtenga mayor voto que el Partido Colorado, y fue sin objetado. Y nuevamente una razón matemática, que el cociente que le corresponde a Cabildo Abierto, con el que queda ese resto, que es como se habla generalmente, es mayor que el del Partido Colorado acá en Maldonado. Entonces, cuando se venga a buscar un cociente decreciente mayor, se va a encontrar el de Cabildo Abierto y se va a asignar. Ahí Braganza nos explica el procedimiento, pero desde el punto de vista oficial, estos son especulaciones y proyecciones sobre los datos que hoy disponemos. Bien, vamos a la última placa, ahora sí, del Partido Colorado. Un partido Colorado que tuvo una sorpresa, también sorpresa. ¿Por qué? Porque en la interna, la lista 600, que era la lista talvista, que llevaba al Senado a Ernesto Talvi, además de presidente de la República, que la llevaban todas las listas del Partido Colorado, y que lo lideró Carlos Flores, obtuvo una muy buena votación, de 6.294 votos, ahora el 41.73%. Sin embargo, la lista 2.600, que lideraba Germán Cardoso, junto a Eduardo Línger, por el acuerdo con Eduardo Línger, obtuvo 7.168 votos, un 47.53%. Lo sigue la 9.700, Gustavo Subía, ustedes lo recordarán, el ex fiscal de Maldonado, que obtuvo 1.099 votos, 7.29. Obtuvo una banca a nivel nacional, ingresó a la Cámara de Diputados, Gustavo Subía, obviamente no por Maldonado, pero sí por Montevideo, después la lista... ¿33, 66, 33? Sí, primero la 6.000, que tuvo representación también en varios departamentos, 416, la 33, 66, 33, ¿me comentabas? Martínez y Mario, que fue ex ministro de la Corte Electoral, Colorado, 104 votos, y la suma de hojas indica, con los votos adjudicados al lema, que el Partido Colorado aquí en Maldonado obtuvo 15.281 votos. Bueno, estos son entonces los cuatro principales partidos políticos, desglosado, lista por lista, y como se dio la votación del domingo pasado. Yo creo que rápidamente un final para poder agradecerles y despedirlos, y entrar con los electos y postulados electos y proyectados electos. Queda por asignar tres bancas para Maldonado, es decir, cómo es el tema en este momento, pasó la asignación directa, las juntas electorales de los departamentos asignaron por cociente entero los diputados, y en nuestra hipótesis de trabajo, quedan por asignar todavía 42 diputados, es decir, el Frente Amplio tenía 42 y asigna 30, el Partido Nacional tenía 30 y asigna 18, el Partido Colorado tenía 13 y asigna 5, el Cabildo Abierto tenía 11 y asigna 4, Peri tenía 1, de la gente 1 y Partido Independiente 1, y ninguno está asignado. Entonces, quedan por asignar 42, y este es el trabajo verdaderamente de proyección sobre los datos que estamos disponiendo. Y esa proyección, reiteramos, ¿qué indicaría, repasando, en cuanto a la Cámara de Diputados? En lo que nos interesa a Maldonado, quedan por asignar 12 diputados para el Frente, 12 diputados para el Partido Nacional, 8 para Cabildo Abierto, 8 para el Partido Colorado y 7 para Cabildo Abierto. ¿Cuál es la instancia que ahora se cumple a nivel de la Corte Electoral? Ordenar los cocientes decrecientes, de forma tal de que, desde la Corte Electoral, se tenga una visión general de todo el país. Y hay que cumplir con un mandato constitucional, en artículos 88 de la Constitución, que dice que ningún diputado, ningún departamento puede tener menos de dos. Maldonado ya los tiene asignados, por lo tanto, no nos corresponde. Así pasó en Salto, por ejemplo, que allí también hubo sorpresa, ¿no? Es decir, el Partido Nacional se quedó sin banca, en Salto, y correspondieron al Frente Amplio y al Partido Colorado. Pablo, también muchísimas gracias porque estuvimos en contacto permanentemente el día domingo, en pleno trabajo, en plena intensidad, siempre con el teléfono a la mano. Una jornada que seguramente los debe haber tenido a ustedes, a todos los integrantes, no solo de la Oficina Electoral, sino de la Junta Electoral. Las felicitaciones por todo el trabajo. Y esto no es un cumplido, porque la verdad que fue un gran trabajo que se va a tener que repetir ahora. Una pregunta que corresponde. Irregularidades en cuanto al acto, que se pudieron constatar, o hechos... No, lo que tuvo la jornada electoral del domingo fue un elemento que la caracterizó... Hubo solo un elemento que la caracterizó, que fue la afluencia de los ciudadanos a las urnas en el horario matutino. Suponemos todos nosotros, que era por el anuncio de lluvias en la tarde, que los vecinos de Maldonado y de otros lugares, particularmente Montevideo, también sabemos que acudieron muy temprano a las urnas, y eso, naturalmente, en algunos circuitos generó algunas demoras, pero después de eso, fue todo con absoluta normalidad. Y ahora se repite que a veces no es demasiado decir que para el Balotage son exactamente el mismo plan circuital, son los mismos circuitos, es decir, los ciudadanos van a volver al mismo circuito donde votaron, en el mismo local de votación. Bien. Un comentario a título personal, porque además lo conoce, lo conoce, pero me parece que vale la pena ponerlo arriba de la mesa. Fui de los que voté temprano, en la escuela número 2, en pleno Maldonado. Muchísima gente votando, varios circuitos, a mí me correspondió el 47. Pasó algo que vale la pena recalcar, porque además lo hablamos luego con ministros de la Corte Electoral, uno aparecía en el padrón electoral, en el legajo, pero hay un elemento de apoyo, que es el elemento de apoyo, que es la tablet. Y ahí alguna persona no aparecía, le tocó a mi señora. Y la querían hacer votar observada, observada o simple. Yo dije que de ninguna manera, que no correspondía. Estaba en el padrón, estaba en el legajo, y ese voto era un voto válido. Y le dije, disculpe, pero es así. Y decía, no, pero no aparece en la tablet. La tablet es un elemento de apoyo. Ahí faltó, indudablemente, y reconocido por algún ministro de la Corte Electoral, instrucción a los integrantes de mesa, y esto no lo decimos, obviamente, de forma agraviante, sino como para colaborar y para llevar tranquilidad, porque realmente se atrasó mucho la fila, hubo algunos enojos, pero si uno figura en el padrón y en el legajo, el voto es válido, por más que no aparezca en la tablet. ¿Correcto o no correcto? Sí, ahí tenemos dos elementos. Si bien hubieron algunos, pocos casos en esa situación, que después, si no me equivoco, fue alguien de la oficina y lo pudo solucionar en la tablet, en el caso de que el ciudadano figure en el legajo y en el padrón, el ciudadano no vota en calidad de observado. Sin embargo, en la cartilla de instrucción para los integrantes de mesa, los ministros de la Corte Electoral establecieron de que, en caso de figurar en uno y no en la tablet, lo harían eventualmente en calidad de observado. De cualquier manera, cualquiera de las dos situaciones, el voto naturalmente se valida. Sin lugar a dudas, porque termina siendo validado en el estrategio apartamental. Perfecto. Señores, gracias. Muy amable a los dos escasos, también a la braganza. Vamos a la pausa.